Al contrario, las encuestas reflejan los resultados de la campaña, no al revés. No por yo publicar una encuesta que López Obrador va ganando, es que la gente se va a aglutinar en torno a él. Pero esto creen algunos consultores políticos de segunda. Y lo que están tratando es, uno, de influir a la gente que no se influye. Imagínense el poder que tendríamos si se influyera. Además, ¿qué poder tienen Vicente y otros periódicos de que pudimos influir exactamente al 54%? Es absurdo considerar que así es. Pero los consultores no lo creen y muchas veces temen llevarle al candidato la verdad. Porque los corren y se acaba el contrato de la campaña. ¡Gracias! ¡Gracias!